Vamos a hacer este gran evento para todos vosotros. Disfrutemos, gocemos, amemos. Y ahora sí, ay, ay. Vienen para ir. Ay, ay, ay. ¡Buenas noches! Hermosas, ¿cómo están? Buenísimas noches. ¿Qué forma de empezar? Me encanta eso de no tocar manía. ¿Qué forma de empezar la más orgullosa? Hermanas, ¿cómo estamos esta noche? ¡Buenas noches! Y gracias a ustedes por haber comenzado esta noche de una tan increíble. Queremos darles un reconocimiento. Queremos escuchar un fuerte aplauso para entregarles el reconocimiento de la más legendaria. Por ser grandes ítomos. Y por acompañarnos, como siempre, en la comunidad. Y sobre todo esta noche, en la más orgullosa. Las amamos. Las amamos. Y estamos muy contentas de que estén con nosotros esta noche. Nada que no sea. Lo que significa para nosotros, ser tan importantes para ustedes. Ustedes son todo para nosotras. Gracias por habernos apoyado desde que somos unas niñas. Y vive el amor y vive la libertad. Muchísimas gracias por habernos apoyado desde que somos unas niñas. ¡Gracias por habernos apoyado desde que somos unas niñas! ¡Gracias por habernos apoyado desde que somos unas niñas! ¡Gracias por habernos apoyado desde que somos unas niñas! ¡Gracias por habernos! ¡Gracias por habernos! ¡Gracias por habernos! Gracias.